Yo sé que voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo he confinado Con el hijo y marcha suelta Yo sé que siempre en esa carretera Al volante que se le echa, ya me llega el palacio De un corazón que no me entera Ya rodé por mi país entero, como todo un camionero Tuve llorís en razón